Es de que, cuando, nada más una cosa, porque ya me estoy contradiciendo, dije que no iba a hablar del tema, pero es que hay un asunto muy interesante. Cuando las elecciones anteriores le dieron registro y estaba el que se va de presidente para que participara como candidato el que fue gobernador de Nuevo León. ¿Se acuerdan que fue candidato a la presidencia? ¿Sí? Bueno. El presidente sabía de que no reunía los requisitos. Pero fue línea del presidente en turno, del presidente de la República, a sabiendas de que no se reunían los requisitos. Entonces, porque se la dan de demócratas, ¿no? Nada más por mencionar algo, porque de eso no se ha hablado mucho. Entonces, ¿cómo es que le dieron el registro? Sacó las firmas, creo que en una semana, o en diez días, o un mes. Entonces, y vámonos, como antes registraban siempre al que es diputado de Coyoacán, cuadre, que le ganó a Pablo Gómez, que los de Coyoacán, ojalá y analicen lo que hicieron. Imagínense, porque es de sabio cambiar de opinión. Imagínense Coyoacán, donde vive mucha gente progresista. Para empezar, muchos migrantes de Oaxaca, de Hidalgo, de Guerrero, de Pedregal, de Santo Domingo, Copilco, todo eso. Y también intelectuales, académicos de gran nivel. Entonces, votan por Cuadri, entre otras cosas, porque no es una sola opinión. Ha propuesto la desaparición de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca. Porque así nos iría mejor, si no existieran estos estados. Cuando son la meca de esos estados, de nuestras culturas. El pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Pero bueno, ese señor Sodi era candidato siempre a la presidencia. Fue como dos veces. Lo sacaban, la maestra Elbester, como candidato. Como la otra señora que también la promovieron para quitarnos a nosotros votos. La ciudad de Mercado, la bandera del feminismo, quitándonos a nosotros votos. Le dieron todas las facilidades. El paso del tiempo, pues, ya está en su sitio, con el bloque conservador. Entonces, nada más eso, ¿no? De cómo se cumplían los procedimientos legales en los tiempos del INE que no se toca. Sí, ojalá. Y todos. Y que haya una reforma en el Poder Judicial. Y también los organismos autónomos. Que no estén violando la Constitución. Porque es muy claro el artículo 127. ¿Por qué no lo pones? ¿Cómo van a recurrir a argucias, legaloides, para pisotear la Constitución? ¿Qué interpretación puede ser válida de un juez, de un magistrado, de un ministro? Algo que, a todas luces, es violatorio de la Constitución. Además, es un asunto de principios. La política es un imperativo ético. ¿Cómo es que, de manera leguleya, voy a justificar ganar más de lo que está establecido en la Constitución? Es el 127. Nada más esa fracción. ¿Sí? ¿Sí? Más abajo, sí. Dice que no ponen la Constitución. Más abajo. Ahí está. Aquí. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior, o el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. ¿Y ganan más que yo? ¿Entonces esto qué? ¿Es letra muerta? ¿No están obligados los servidores públicos a cumplir la Constitución? Ese es el fondo, pues, del asunto. Y, pues, tienen que llevarse a cabo los cambios. Y vamos a seguir insistiendo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.